Y es noticia que ayer a las 3 y 30 minutos de la tarde se registró en la estación meteorológica de Veguitas, aquí en Granma, el nuevo récord nacional de temperatura, 39,1 grados Celsius. Así que si usted sintió muchísimo calor, más de lo habitual en la jornada de ayer domingo, pues tenemos nuevo récord nacional, repito, 39,1 grados Celsius. Se ubica ahora como el tope de la temperatura máxima en nuestro país y se registró ayer a las 3 y 30 de la tarde en la estación de Veguitas. Seguimos hablando de calor, también de las actividades del verano y tengo a mi lado ya a los representantes provinciales del puesto de mando del verano 2019. Recibo entonces a Fidel Rodríguez, quien es el jefe de este puesto de mando y también a Denis Reyes, el representante de educación para este verano 2019. Y son muchísimas las actividades, pero quisiera iniciar con Fidel, hablándonos de qué funciones va a tener este puesto de mando. Sí, buenas tardes. El puesto de mando del verano provincial está integrado por diferentes especialistas de los diferentes organismos. Dígase representantes del INDER, educación, comercio de astronomía, comunales, higiene, sala de televisión, joven club, entre otros. Incluso el MINTUR, la eléctrica. Nosotros, la función nuestra es asesorar, controlar y evaluar la continuidad del diseño de todas las actividades planificadas para el año, pero ya hoy con un carácter diferente en el verano 2019, dándole cumplimiento al alineamiento 113 de la séptima conferencia del partido y la 93 de la primera conferencia nacional. Todos nosotros, todas estas actividades están basadas en las diferentes comunidades y barrios implicados de las diferentes zonas, en todos los territorios, y es logrando esto con un trabajo unificado y cohesionado de todos los factores para brindarle al pueblo un mayor disfrute con variedad de las diferentes actividades, ofertas gastronómicas, entre otras. Decirle aquí que la esencia fundamental de este verano es disfrutar el verano, compartirlo y vivirlo, con el eslogan del verano 2019, vivirlo. Son diferentes las motivaciones y todo esto va basado en la diferente precisión. Este estará dedicado al 60 aniversario del triunfo de la revolución, al bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Césped, al onceno congreso de la juventud y al congreso de la ONIAC, el 66 aniversario de los asaltos cuartelos en Moncada y Carlos Manuel de Césped. Quiero decir además que este verano va a transcurrir por diferentes momentos, ya pasamos la gran fiesta que sucedió el sábado y el domingo, con el inicio en verano en todos los territorios, que todo fue un éxito, manifestado en las diferentes actividades, en las diferentes zonas. También tendremos lugar el 21 de julio, el Día de los Niños, el 25, 26 y 27 de julio las actividades por el Día de la Rebeldía Nacional, el 30 de julio el Día de los Mártires de la Patria, el caso el 10 de agosto, inicio de la Serie 59 de Béisbol, que el pueblo está esperando con mucha satisfacción el inicio de esta serie, el 2 y el 13 de agosto las celebraciones por el Día Internacional de la Juventud, y el aniversario 93 de natalicio de nuestro comandante Fidel Castro Ruz, el 23 de agosto actividades por el aniversario 59 de la Federación de Mujeres Cubanas, y cerramos el 31 de agosto con el cierre del verano, con actividades masivas en todos los territorios. Nosotros aquí traemos algunas propuestas novedosas de impacto para algún organismo, decirles que todas estas actividades van a estar diseñadas en 42 áreas de baño en todo el territorio, es decir, de la provincia de Granma, con 55 áreas iluminadas, vamos a contar con 16 chapoteos y 13 plazas joven. Cuando dice ya chapoteo, vamos a aclarar el término porque no es muy conocido por la población, cuando dice chapoteo se refiere a un lugar de baño que se refiere a río o también se incluye playa. No, en el caso del chapoteo funciona con una instalación de agua de forma horizontal. ¿Tuberías o mangueras? Que cae, el agua cae, el niño se refresca y puede chapotear, jugar de conjunto con los demás niños en un área delimitada que recoja el agua. La misma, pues, el agua debe de tener su salida y tomando las medidas siempre de higiene. ¿Cómo no? Ah, ya, ya. Sí, porque ese término no queda muy claro. Sí, es una idea novedosa del primer secretario del partido y ya ha tenido tremenda acogida en toda la provincia de Granma. Qué bueno. Aquí, dentro de las actividades fundamentales, en el caso de los campamentos veranos, por la juventud, el 11 al 15. El provincial va a ser la sede de Niquero, el campamento de pioneros, el desembarco de Granma. El 18 al 22, también de carácter nacional, con jóvenes de la provincia sede, sede va a ser Bayamo, en la escuela Félix Varela. Del 8 al 12, en Bayamo, disculpen, de agosto, ese va a ser de carácter nacional con jóvenes de Guantánamo, con sede en Bayamo, en la escuela pedagógica Rubén Bravo. También del 8 al 12 de agosto, provincial, con jóvenes universitarios de la sede, la sede va a ser en Campus 2, de la Universidad de Ciencias Médicas, en Manzanillo. También vamos a contar con 76 zonas jóvenes. Muy bien. El caso campismo juvenil y la vinculación de los jóvenes con la construcción de obras sociales y la producción de alimentos en las diferentes zonas donde se han enmarcado. Una de las proyecciones que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas, también el saludo al Día de la Rebeldía Nacional, que hemos estado hablando acá en la revista también. Correcto. En el caso de nosotros, para darle la oportunidad al compañero Denis, decirle que el éxito del verano está en el trabajo cohesionado entre todos los factores, para la actividad que se organice se pueda asegurar y se le pueda brindar con la calidad requerida y que sea el disfrute para todos los grandes meses, que todos se lo merecen. También quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento al organismo INDER, que no porque sea miembro del mismo, sino fue todo un éxito el resultado del inicio del verano el pasado sábado y los resultados se están alcanzando ya en los Juegos Nacionales que se está arrasando con las medallas de oro y esperamos mantener el tercer lugar de forma integral en toda la provincia. Bueno, pues felicitaciones también a todos los integrantes del INDER en la provincia. Gracias, Fidel. Y quisiera entonces de modo particular que Denis nos hablara de cómo se inserta el Ministerio de la Educación, porque ahora llegan las vacaciones, pero cómo se proyectaría entonces para el verano este importante ministerio. Sí, buenas tardes, Alain, a ti, al colectivo y a toda la teleaudiencia. La educación también es un organismo destacado a nivel nacional y estará aportando su granito de arena en el verano. Primero, no hay que ir muy lejos para disfrutar el verano. Estamos convocando. El verano llegará a los 152 consejos populares de la provincia, llegará a las 255 zonas o asentamientos del Plan Turquino y a las 131 zonas de difícil acceso. Con el propósito de que la escuela se convierta en el centro cultural más importante de la comunidad, estamos desarrollando la Calle de la Alegría, que cada municipio lo está rotando o lo estaría rotando en el verano según sus intereses. ¿En qué consiste la Calle de la Alegría? La Calle de la Alegría es un espectáculo donde participa el INDER, educación, cultura, que es fundamental, y otros organismos como gastronomía, que estaría apoyando, comercio también. Pero decirte que, ejemplo, educación en este verano tiene 132 escuelas sedes del verano donde hay múltiples ofertas. Están también en estas 132 escuelas, 107 áreas deportivas donde se puede disfrutar, donde se puede ir a jugar. Va a haber un especialista de educación física atendiendo. Va a haber instructores de arte, va a haber bibliotecarios para el que quiera leer un buen libro. Y va a haber 35 centros que estarían prestando servicio de conexión y navegación. Que les sería más fácil, usted sabe, el gusto que tiene la juventud y la adolescencia por las nuevas tecnologías. Pero también queremos decirle que se ha convertido en una potencia lo que va a ser cultura y el INDER y por eso estaríamos hablando de ello. Comenzaríamos con cultura que está activada la brigada o la guerrilla 50 aniversarios que está integrada por instructores de arte de la brigada José Martín. Muchísimas gracias, sí. Sí, muchísimas gracias. Son muchas informaciones, pero tenemos poco tiempo. Le invitamos entonces que pueda venir la próxima semana a Dénis. Usted también está invitado para que toda nuestra población de la provincia, en los 13 municipios, estén al tanto de cada una de las actividades que se acercan a la comunidad. Lo cual es digno de destacar una feliz idea que de seguro nuestra población va a asumir de la mejor manera. Les agradezco la presencia, les invito a que estén próximamente con nosotros, que sigamos viviendo juntos este verano, mayormente ahora que estamos en 26. Y a usted le invito a que se quede porque después de la pausa vamos a hablar con los compañeros del Banco de Crédito y Comercio acerca de los créditos bancarios al sector agropecuario. Acompáñenos. Acompáñenos.